Tengo que decir Debe suponer Que no existe otra manera Hoy me enamoré De los pies a la cabeza Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Cuida los segundos Al besar mis labios Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo No pase Que nada Rebase a mi amor Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Y saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio Llévame despacio No pude evitar Disolverme Disolverme en tu mirada No es sin parpadear A tu lado hipnotizada Siento Siento Que es tan perfecto Que solo te podría pedir Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Cuida los segundos Al besar mis labios Cuidándonos Nos espera el mundo Nos espera el mundo Para enamorarnos Que el tiempo No pase Que nada Rebase a mi amor Llévame despacio Quiero Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Cuidándonos siempre los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Quiero estar contigo Sin equivocarnos Saltar al vacío Pero sin soltarnos Sin apresurarnos Besúranos Cuidándonos siempre Los dos Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Llévame despacio Gracias por ver el video.